¿Por qué no dejas que alguien te acompañe en el apatrullamiento? O como se diga. ¿Te apuntas, panecillo? ¿Cómo? ¿Apúntate tú? Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Bienvenidos al 2021. ¡Feliz año nuevo! Que bueno, aquí también nos lo está diciendo Canelita. Volvemos a empezar. Volvemos a enero. Y ya quedan 12 meses para 2022. Pero bueno, estamos en 2021. Así que preocupémonos del 2021. Que bueno, el sumario del 2021 no viene a algo simple. Pero bueno, a ver, Canelita. Que nos dice por aquí así de primeras. No nos dice ni buenos días ni nada. Canela, primero que nada, buenos días. Canelita nos dice por aquí. ¡Feliz año nuevo! Espero que sea un año de felicidad y prosperidad para nuestra isla. Son las 11 y media del viernes. Bueno, viernes. Yo creo que en Navidad pierdo totalmente la noción del tiempo. O sea, tanta fiesta, días. Luego, pues las vísperas, tal y cual. Ya no sabía que hoy era viernes. Bueno, es viernes 1 de enero de 2021. Las 11 y media, las 11 y media, ¿eh? Hora justa, ¿eh? Hora justa. No tengo ninguna noticia importante que comentar hoy. Vaya, hombre. Soy yo, la semana ha pasado volando. Hombre, pues la verdad es que no nos veíamos desde el año pasado, ¿eh, Canela? Bueno, es cierto que sí que nos vimos en 2021. Pero bueno, era por hacer la broma. Ya es viernes. No, ya podremos disfrutar de un merecido fin de semana. Yo ya tengo planes. Ni de Canela. Yo también tengo planes. Y es estudiar. Ese es mi plan. Bueno, no sale nada. Pero creo que tenemos música especial, ¿no? Esto es música de año nuevo. Qué chula. Yo sigo aquí. Bueno, claro, me he dormido con la ropa. Es que llega un momento en el que tienes tanto sueño ahí a las 4 de la mañana. Que dices, bueno, mira, me voy a dormir con esta ropa porque no puedo más conmigo mismo. Vale, no tenemos a Canelita fuera del ayuntamiento ni nada. No nos va a recibir con un regalito o algo. Tenemos aquí a Betunio. Oye, Betunio, ¿tú me vas a dar el regalo de 2021? Qué raro porque creo que había objetos exclusivos del 2021. No sé si serán del Telenook o qué. Ah, aquí está. Vale, vale. Algo de bienvenida al 2021. Ensalado. Oliver. Pero bueno. Figura zodíaca de buey. Kagamimochi. Kagamatsu. Shikigamarazi de Año Nuevo. Y juego del WIT. O del IUT. Me lo han dicho. Oye, pues son un montón de cosas. No hay nada de España. Pero tenemos esto que es mundial. Esto. El arco de bienvenida que de hecho creo que se puede personalizar el color. Y vale 2021. Vaya, es bueno, bueno. Es personalizado, bueno, especial para el 2021. Y estoy mirando y no me puedo pedir todo a la vez. O sea, va a haber cosas que no me pueda pedir. Vale, pues voy a tener que decidir. Voy a pedirme esto. Pero es que no sé si pedírselo y mandárselo a Mojis. Porque igual así me llega para hoy. No lo sé. Bueno. Se lo voy a pedir para otra casa. Y se lo voy a mandar a Mojis. Me deja, ¿no? Y luego entraré con su personaje. A ver si así sale y podemos probar las cositas. Vale, el arco de bienvenida 100% lo pido. Así que venga, te mando esto por ahí. Si no me llega hoy, pues nada. Entraré al día siguiente y me lo dejaré al lado de mi casa. Se lo pasaré a mi personaje. Vale, la ensalada esta tampoco tiene mucho así de especial. Así que eso lo podemos dejar. Esto sí que me interesa. La figura zodiacal de Wei. De Asia. Tengo que estar aquí eligiendo porque solo nos dejan 5. Por cada día. Así que si quiero tenerlo hoy. Que no sé si me llegará hoy. Pues hay que hacer esto. Y el resto de la que está todo muy chulo. El juego del Wii. Del EWT este. Bueno, es simplecito. Pero tiene, o sea. Interactúa y hace un movimiento ahí chulo. También lo quiero. Pero creo que voy a pedirme primero el Shime Karachi. El Kadamatsu. Y el Kagamimochi. Madre mía. Vaya nombres, ¿no? Claro, son todos de Japón. Por eso tienen esos nombres. El Kadamatsu este está muy chulo. A ver, así que se vea mejor. Porque esto me vale para la zona de bambú. La zona esa medio oriental. Y luego el Shime Karachi este. Me lo abren en mi casa. En la puerta, ¿no? Ay, no. Vaya, este me lo he enviado a mi casa. Ahora no me dejarás, ¿no? Ay, sí. Puedo enviarle. Ah, no. Solo nos dejan 5 por cliente y por día. Ay, bueno. Pues este no nos deja. Me lo puedo pedir luego con Mojis para que me llegue a mí. Pero bueno, no sé. Luego lo miraremos. A ver si les ha llegado a Mojis los objetos y tal. No sé que iba a hacer un muñeco de nieve. Pero bueno. Ah, no me interesa. Aunque sí que lo voy a intentar después. Porque algunos decir que sí que me deja hacer muñecos de nieve pequeñitos. Otros grandes. Solo. Así que probaré a ver si me deja a mí hacer un muñeco de nieve pequeñito. O a ver si me sale. Porque igual lo hago mal. Pero sí que se puede. No sé. Ya lo veremos. Hace mucha luz, ¿eh? A ver, Salva. Guárdate ya la copita del zumo de manzana. Y ponte otra ropa porque madre mía. Bueno, igual me dejo otro gorro, ¿eh? Que por cierto, también leyendo los comentarios. Me habéis dicho que en vuestras islas hay otros gorros. Así que sí que hay otros gorros. Y además de otros colores. También están creo que el que tenía Tom Nook. Que era así en forma de cono. Ese también está. Así que cada isla al parecer tiene un gorro diferente. ¿Cuál me pongo? Me voy a poner el rojo. Me voy a vestir de rojo. Elegante, pero más rojo. No tengo camiseta roja ahora que pienso. Esta vale, no. Es que esta me entra frío. Vaya hombre. No tengo yo chaqueta roja. Bueno, tengo esta. Que también es de lentejuelas como el gorro. O la chaqueta llamativa. No sé, esta está chula la chaqueta llamativa, ¿eh? La verdad. Parece que voy a presentar ahora un programa o algo. Pero no, por ahora no. Y luego, aquí están los pantalones también tengo. No, pero muy de todo el mismo color, ¿no? No, prefiero unos pantalones de otro color. Negros. ¿Dónde están? No tengo casi pantalones negros. Los que llevaba me valen. Vale. Sí. Es que el gorro no me queda bien, ¿eh? Muy grande. Me gustaría tener el de cono. A ver si alguno de vosotros me ha mandado por correo alguno. Que tengo que mirar las cartas que tenía ayer porque se me olvidó. Porque como no tenía espacio en los bolsillos, después se me olvidó revisarlo. Y estos zapatos... Con pantuflas. El día de año nuevo. Madre mía, salva. Qué cuadro. Venga. Venga, ya sí, salva. Luego nos cambiamos de ropa. Voy a ir a ver si hay objetos así especiales en el Mininook y en las hermanitas. Igual no hay nada, ¿eh? Pero bueno. Y si entra aquí, que por fin nos dejan entrar en el ayuntamiento. A ver si Canelita y Tom Nook nos dicen algo. Así de primeras, ¿no? ¿Y por aquí Tom Nook? No creo, la verdad. Pero no sé. Algún detallito no habría estado mal. Ah, salva. Hola, hola. Este es mostrador de buenísimo. ¿Qué necesitas? Pues nada, necesito que me felicites a año nuevo. Nada, no nos dicen nada por aquí. Y aquí pues en verdad no habla nada. A ver si hay algún objeto tirado. Nada, piezas, gafas rotas y el vestido de cerezas de Melba. Aún sigue ahí. Madre mía. Bueno. No he visto aún a ningún vecino, ¿eh? Estarán todos, claro, durmiendo. Después de la trasnochada que se pegaron ayer. Madre mía, todos ahí hasta última hora en la plaza de la isla. Seguro que está por ahí Alderia. Alderia, al quedarse en casa, pues claro, ha podido descansar más. Pero bueno, Olivia tampoco descansa mucho, ¿eh? Casi ya de buena mañana está crafteando. ¿Qué estás crafteando, Olivia? ¿Por qué me miras tan fijamente? Me estás poniendo nerviosa y al final me daño. ¿Qué haces? Pues estoy haciendo un servicio de mesa de barro. Pues ese creo que no lo tengo, ¿eh? ¿Quieres que te explique cómo se hace? No me supone ningún esfuerzo y un servicio de mesa de barro le viene bien a cualquiera. Pues enséñame, por fa. ¿Esto de barro? No, no me suena, por eso me dice que no la tengo. Por fin, una receta que no tengo. Gracias, Olivia. Aún hay recetillas ahí que se me escapan, ¿eh? Vale, pero eso está bien. Así no pierdo la esperanza de que me salga alguna. A ver cómo es la mesa esta de barro. Por cierto, también estaría bien mirar a ver si tenemos papel de regalo rojo en el Mininook. Porque aún no he podido craftear el montón de regalos de Renato. ¡Uy, qué chulo! Esto puede estar bien. Y si no se podrá colorear, ¿no? A ver... Bueno, aquí no me deja verlo. Pero bueno, sí. Yo supongo que sí que se podrá colorear. Colorear. Pues nada, oye, ¿y estas millas que tengo por aquí son plus o es de año nuevo? No, son plus todas. ¿Es esto? ¿He comprado artículos? 5.000 vallas. ¿Qué he comprado? Ah, sí, en el Telenook este. Vale, vale. Nada, olvídenme. Creía que me estaba contando lo de ayer, por la noche. Nada, Olivia, nos vemos. Olivia, de buena mañana ya crafteando. Ay, bueno, se ve que hay cosas que en 2021 no cambian. Por ahí tengo alguna cartilla. A ver si me ha llegado alguna especial por el 2021. Me habrá llegado la del banco, ¿no? La de mamá también, la del banco. Y ya está, de Gonzalo, una. Esta puede ser que sea algún gorrito especial. Vamos a ver, el banco nos da 3.000 vallas por tener más de 6 millones. Muy bien, me parece genial. Mamá, ¿qué nos da por aquí? Con proyecto para el año nuevo, he decidido entretenerme con algún pasatiempo. Al igual que las plantas, la creatividad debe cultivarse o se marchita. Besos teñidos de acuarela. Mamá. A ver, que nos ha regalado mamá. Luego miro vuestras cartas, pero me he dejado con ganas saber qué hay aquí. Cuadro de mamá. No lo puedo colgar. Quiero ver qué es esto. Será una foto de mi madre, ¿te imaginas? Aquí la gran revelación del año. Porque, bueno, ya es 2021, sería otro año. Luego me ha parecido hoy un regalo, pero no sé si era el viento. Entonces, no sé yo. No veo nada raro por aquí, así que voy a mi casa. Quiero saber cómo es el cuadro este. A ver, déjame. No quiero mariposas ni cupos de nieve ni nada de nada. Que, por cierto, aquí tengo una bola, pero la otra... La otra no sé dónde puede estar. ¿Por aquí escondida? No sé. Que no esté por aquí, por donde he pasado, es muy raro. A ver, el cuadro... Es que tampoco me cabe en ningún lado. Está esto un poco ocupado. Mira, lo voy a poner aquí. Y, bueno, igual está hasta chulo. Colgar en la pared. A ver qué es. ¡Hala! No se ve nada. Vale, lo vamos a mover así. Y... ¿Dónde está? Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí. Sí, sí, estaba aquí. Vale, este es el cuadro. Que estos son frutas, ¿no? Pero bueno. De hecho, creo que se puede personalizar. Así que voy a ver cómo se puede personalizar. Ahora tengo que ir al trastero. Y recogerlo de aquí. A ver, ¿cómo se personaliza esto? Comienzo un proyecto. Sí. Me dejas personalizar el cuadro este. El cuadro y la taza grande. ¿Esto qué es? ¿Taza grande? Ah, bueno, es una taza normal. Hombre, taza grande. Yo, es bastante pequeñita, ¿eh? Vale. No, esto no me hace falta. Me gusta que sea así. Lisa. Sin ningún dibujo. Vale, pues en el cuadro de mamá tenemos el bodegón. El paseo arbolado. Nostalgia. Ángel. ¡Oh, este está chulo! Rosas adorables. Campo de flores. De estos que son... Esto yo tenía... Como un... No sé cómo se llama. Un panel. Que era como... Que tenía como fichas de pinchitos. Y podías hacer los dibujos que quisieras. Ahora me ha entrado Nostalgia y necesito tener eso en mi vida. Pero bueno, no pasa nada, Salva. Ya se te pasará. Un perro. ¡Onda! ¡Qué chulo! Y en flor. Vale, pues el que nos ha dado yo creo que... Vamos a cambiarlo, ¿eh? Aunque tiene relieve, ¿eh? Lo ha hecho, claro, con acuarela. Creo que ha dicho. Así que tiene relieve. Vale. Bueno. Pues ya que es el que nos ha regalado... Vamos a dejárselo. Pobrecilla. A ver. Quiero que se ponga por ahí. ¿Me lo vas a poner bien? Bien. Ahí está bien. Ahí me gusta más. Ese hueco me gusta más. Vale. Vamos a hablar con los vecinos, ¿no? Jolín. Que he visto ahí a Olivia, pero claro. Como estaba crafteando, no nos ha dicho nada del año nuevo. Paquito. Tú estás en casa, ¿no? Vale. Tú supuestamente no deberías estar crafteando. Imagínate que ahora sí. Todo el mundo crafteando. A ver, a ver. Vale, no. Uy, encima está con Rino. Bueno. Primera quedada. Del año. Hola, Pimentín. Rino también ha venido. Estamos hasta los topes. ¿Alguna novedad? Cuando me creo el más fuerte del mundo, me culo la soberbia mirando a mi mariposa a las de Brook. Los bichos sí que están cuadrados. Algunos pueden levantar cosas que pesan 100 veces más que ellos. Y aquí será yo, cuaco. Pero en mi caso, ¿cuántos kilos serían? Si submuy me llevo tres. Uy, quita, quita. No, no quiero hernias. Pues, oye. La verdad es que esta mariposa es gigante, ¿eh? ¿Te imaginas que se pone en tu cabeza y empieza a volar y te lleva con ella? Yo tendría un poco de miedo, ¿eh? Rino, ¿y tú qué haces aquí? Hola. ¿También has venido a ver a Paquito? Pues, qué coincidencia. ¿Qué te cuentas tú? La casa de Paquito. Mola mogollón. Seguro que es porque hemos venido de visita. Pues... La verdad es que cada vez tiene más cosas, ¿eh? Mira, tiene aquí el... El dinosaurio que estaba en mi casa. Que le regalamos por... Por Navidad. Y no le queda mal. Poco a poco se la vamos decorando, pero la tenía bastante fea al principio, ¿eh? Y podría estar más chula si tuviese su casa original. Pero claro, esta es la del primer vecino. Así que está un poquito ahí que... Bueno. Anda. Se me había olvidado por completo que había dejado a la vista a mi dinosaurio de juguete. Ay, ya sabes cuál es mi secreto para hacer la tabla anaeróbica. Perfecta, cuaco. ¿Qué queda entre tú y yo? Vale, máquina. Entre tú, yo y Rino. ¿Por qué está aquí? Bueno, pues nada, chicos. Os dejo. Otros que no me dicen nada del año nuevo. Ay. Yo estoy esperando que me digan algo del año nuevo. Pero claro, me he encontrado con Olivia que estaba crafteando. Luego con Paquito y Rino que estaban los dos juntos. Entonces igual por eso no dicen nada del año nuevo. Cervasio. Tú eres mi última esperanza. Ahora está con Tere, por ejemplo. A ver... Bueno, bueno. No estás con nadie. Vale. Vale, es tío el rey, eh. Lo que tú eres. Hola, Salva. Es muy amable por tu parte venir a visitarme, ñome ñome. ¿Cómo va todo? Pasé el día de año nuevo descansando en casa y jugando a juegos de mesa súper chachi. El problema es cuando no tienes visita. Jugar al partiz solo es un poco aburrido, ¿sabes? Pues yo te digo que no, eh. Yo a veces, cuando me aburría mucho, mucho, jugaba al partiz yo solito, eh. Pues por ejemplo, al ser un juego de suerte, pues vas tirando el dado y puedes ir avanzando las piezas. Dices, yo soy el rojo. Yo si gana el rojo, pues gano yo. Pero en verdad también puedes ir tirando la ficha azul. No sé, era un poco estúpido el juego. Pero si te aburrís mucho, mucho, alguna partida a mí me ha caído, eh. Pues nada, Cervasio sí que me ha dicho algo de año nuevo, menos mal. Está ahí en el trineo tan tranquilo. Te dejo ahí leer el primer libro de año nuevo. ¿Vale, Cervasio? Adiós. No se ha despedido de mí, eh. No se ha despedido de mí. Mucho año nuevo, pero no se ha despedido de mí. Estaba ahí tan centrado en el libro que seguro que ni me ha visto salir. Ay, ¿ya se ha ido? Vaya, hombre. Vale, vamos a entrar aquí al Mininook. A ver si tenemos algo. Pero creo que ya hemos visto algo que estaba diferente y era el exterior. Creo que han quitado las cosas de Navidad y las han vuelto a poner de invierno. Vale, tenemos aquí un tendedero actualizado. Uy, una tele amarilla. Qué fea. Madre mía. Nunca he visto. Creo que nunca he visto a nadie que tenga una tele amarilla. Vale, luego esto por aquí. Bueno, no hay mucha cosilla. El papel. ¿Papel? Ay, no tenemos de color rojo hoy. No nos va a salir el papel de color rojo nunca más. Yo ya lo he asimilado, la verdad. Vale, de aquí. Pues nada. Mininook. A ver, tendinendo. Yo creo que ya es hora de actualizarse, ¿no? Un almacén tendinendo, un brico tendinendo, unas galerías. ¿Qué os parece? Si es que no os pido mucho. Si es que lleváis esta tienda ya la tenéis ya casi un año. Por favor. Chicos, mira, me voy a enfadar con vosotros y todo, ¿eh? Ya estoy enfadado, hombre. Soy aquí siempre el que está apagando los puentes, las escaleras. Y vosotros no sois capaces de poder hacer una actualización de vuestra tienda. Esperemos que en la próxima actualización ya caiga. De hecho, supuestamente en el código del juego estaba ya escrita que había ahí una actualización para la tienda. Pero por ahora no la han querido meter Nintendo. Pues eso, yo creo que antes estaba decorado en Navidad, ¿no? Y hoy han vuelto a poner cosas más de invierno. Los copitos de nieve, tal y cual. Bueno, no pasa nada. Siempre y cuando aquí haya algo especial. Que tampoco lo tengo yo muy claro. Bueno, tenemos un gorrito rojo. Y también tenemos un jersey rojo que se nos puede quedar bien también. Este, el que se llama anudado trenzado, vale, más o menos. Y también tenemos en el armario el jersey corazón este. Estaría chulo. Ahí con un corazón, el año nuevo. Vale, me voy a comprar este, que igual también lo tengo. Pero bueno, me lo vuelvo a comprar. Y luego el acolchado este, es que es muy feo, ¿eh? La chaqueta me gusta, la chaqueta acolchada. Aunque no se nota mucho el acolchado. Pero el pantalón, como que no, no, no me, no me gusta mucho, la verdad. Y luego un pasador de estos, para alguna vecina. No sé. No me lo voy a comprar porque me voy a dejar puesta el jersey este. Así que, otra cosa, tampoco me interesa. Nada. Me quito esto ya. Me lo pongo. Y creo que me voy a quitar el gorro de año nuevo, ¿eh? Porque estoy pasando ahí por todos los vecinos y ni ninguno de ellos lo lleva puesto. Y creo que estoy haciendo un poquito el ridículo. Así que, antes de que me vea nadie más, voy a quitarme este gorro. A ver, tenemos aquí el cambiador este, el probador. Así que, vamos a ver. ¿Qué me puedo poner? Vamos a cambiarnos y qué gorro me puedo poner. Porque, claro, hace frío para llevar ahí la cabeza descubierta. Qué feos son, ¿no? Voy a ponerme el de copos. De color... Venga, el negro. Está bien. Me gusta. Bien, no está mal. Combina, ¿no? Voy un poco de negro y rojo, la verdad. Aunque los zapatos son granates. Pero bueno, me conformo. Que, por cierto, teníamos a Betunio y le hemos... O sea, hemos pasado de él completamente. Voy a ir a ver qué quieren Betunio. A ver si tienes alguna cosilla especial, algún zapato que me pueda probar ahora mismo. Y así me cambio estos que no concuerda el color con el resto de ropa. Betunio, ¿qué nos tienes por aquí? Bienvenido. Tomé ese su tiempo para echar un vistazo. Que no tenemos ninguna prisa. Vale, tenemos pantuflas, fueco, zapato muñequita. Pues lo siento mucho, amigo, pero creo que no te voy a comprar nada, ¿eh? Venga, te voy a comprar la bolsa deportiva esta. Porque a ver si para una próxima actualización van a ponerte a ti una tienda. Y no vamos a tener... O sea, vamos a tener que comprarte cosas para eso. Así que yo voy sumando dinero. Y bueno, de hecho me la puedo poner. Creo que hasta me pega con el conjunto que llevo. Así que, nada. Ahora que tenemos más espacio en el trastero desde hace un mes o casi dos meses, pues no está mal. Muy agradecido. Gracias a ti. Vale, ahora creo que sí que estoy oyendo un globo. Creo que no estoy loco. A ver. Oye, en serio, ¿dónde está el globo? Allí ya explotamos el primer globo de 2021. ¡Oh, mira! Aquí vemos la bola de nieve. Vaya lugar, ¿eh? Vaya lugar. Está a punto de explotar. Tenemos aquí un perro que aquí hay un huequecillo, creo. Se va a meter y va a explotar. Así que, ¿cómo la saco de aquí? Bueno, si explota, ya aparecerá en otro lado. Toma, es que a la primera es imposible sacarla de ahí. No sé al juego por qué le apeteció sacar ahí la pelota, la verdad. No había otro sitio mejor. Bueno, voy a ir a saludar a Alderia. Porque, claro, ayer pasó las campanadas. La noche vieja, pues, solita en su casa. Así que quiero ver que esté todo bien, la verdad. Supongo que sí. Igual ya ni está en casa. Pero... No, no está en casa. ¡Uy, está afuera! ¡Alderia, qué tal! Con el lobito, me alegro de verte. Tiene ropa atlética, así que está haciendo un poco de gimnasia. Hemos pillado en el descanso. ¿Qué hay, Alderia? ¡Ay, nadie invita más a salir de casa que una frescabrisa! ¡Ay! Hacía bastante que no me lo decías, ¿eh? Así que me alegro. Me alegro de que todo vaya bien. Y esto, ¿por qué han salido aquí? Han salido aquí jacintos de todos los colores, ¿eh? Rojo... Bueno, solo falta el blanco y el naranja. Rojo, morado, amarillo, azul y rosa. Vaya. Bueno, vamos a leer vuestras cartas porque me apetece saberlo. Que desde ayer las tengo pendientes. Sobre todo esa que ya abrimos de Bir. Que la abrimos pero no le sacamos el regalo. Nos dice que nos enviaba aquí cositas de invierno que nos hacía falta, ¿no? No sé si tienes colores de corritos, pero si me dices te voy mandando los que no tengas querretas, ¿no? Pero los tengo un montón. Pues mira, justo creo que fue ayer o antes de ayer, compré el último corro de copos que me quedaba. Que ya sabía que me faltaba uno, porque haciendo las cuentas me salían creo que siete. Así que nada, me faltaba el de color naranja. Ese pues al final lo compré y ya lo tengo como habéis podido ver antes. Así que nada. Vale, tenemos dos regalitos de Bir. Uno de Yera. Que no nos manda absolutamente nada de palabra. Y uno de Gonzalo. Un gorro de año nuevo. ¡Sí que es un gorro de año nuevo! ¿Será el que estoy pidiendo? Vale, vamos a abrir primero el de Bir. Bueno, los dos primeros de Bir. Jersey nórdico. A ver, a ver. Me encanta. Este tipo de jerseys que tienen dibujos rarísimos me encantan. Me lo dejo. Vamos a cambiar hoy más de ropa que ningún día, ¿eh? Pero bueno. Luego por aquí tenemos una gorra con pompón. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto en qué mes lo ponen? ¡Madre mía! Esto no lo había visto aún, pero creo que a nadie. Me gusta. Luego tenemos aquí un gorro, había dicho. Gafa de culo de vaso. Pero bueno. Soy un científico ahora mismo. Oye, me estoy flipando, ¿eh? Menudo look me está quedando. Y luego teníamos por aquí otro gorro de año nuevo, ¿no? Gorro de año nuevo. ¿De copa? ¡Bien! Es el que quería. Sí que hay más gorros al final. Y al cabo. Vale, pues ya sabéis. Hay que comprar todos los gorros y compartirlos con vuestros amigos, ¿eh? ¡Ay, qué chulo! Bueno, ahora ya no sé si será tarde. Si aún no habéis jugado a la noche vieja, ya sabéis. Igual os salen gorros diferentes. No sé. Oye, muchas gracias de verdad por todos los regalitos. A este gorro me queda un poco raro, la verdad. Si me quito las gafas igual me queda mejor, ¿eh? Venga, me lo voy a dejar porque me apetece. Pero luego me quiero poner también el del pompón. Voy. O sea, soy el único que va con gorros de estos aún. Pero me da igual. Hay que ser uno mismo. Y yo soy yo mismo. A ver, aún tenemos luces en los cedros. Y Cacho no está en casa. Oye, faltan vecinos en las casas, pero ¿dónde están? ¿Estarán todos reunidos? Mira, Tere, tampoco está. ¿Estará alguien aquí arriba? Porque si no, dime tú dónde están los vecinos. Sí, mira, aquí está Tere. De hecho, está pensativa. ¿Qué pasa, Tere? Perdona, bichín. ¿Podemos hablar? No, todo esto hace un tiempo que no estoy en armonía con la energía que fluye por esta isla. Ha sido divertido vivir aquí, pero quizá eso sea una señal de que necesito un cambio de vida. Chicos, ha llegado el momento. Decidle que no, no te vayas, Tere. No puedes irte, por favor, Tere. ¿Pero qué es esto? Hombre, en Año Nuevo ya te estás pensando en irte. Bueno, igual era un propósito de ella de Año Nuevo, ¿eh? No sé. Habrá que hacer un nuevo concurso de favoritismo. A ver qué vecino queréis que se marche. Y qué vecinos queréis que se queden. Eres un amor clavacita. Si alguien puede convencerme de que me quede, eres tú. Gracias por ser tan buen amigo. Guau. Pues sí, tú te quedas aquí, ¿eh? Que yo sabía que te querías quedar. Era una idea tonta que se te pasaba por la mente, ¿a que sí? Aunque ya prefieres quedarte. Ya lo sabía yo. Vale, pero igualmente así me queda encontrar a Cacho. ¿Dónde está? Tengo aquí bolsas de basura. Oye, aquí el camión de la basura no pasa mucho, ¿eh? Últimamente se dejan muchas bolsas. Pero supongo que con los festivos estos de Navidad, pues se ha ido encadeando puentes y puentes. Y al final no viene nunca. Vale. Rino estaba en casa. De Paquito. Furio está en casa. Pero ¿dónde está Jereza? Nenúfar está en casa, supongo. Jereza. Aquí nunca entra nadie, ¿eh? Esta zona está como muy cerrada, ¿eh? Igual podríamos poner otra entrada. ¿Pero cómo? Abriendo estas puertas de aquí. No sé. Y haciendo como un caminito este. No, es que no tendría sentido. Está bonita, pero claro, como que no hay muchas entradas y los vecinos no entran. A esta yo creo que le pasa lo mismo. Está esto que bloquea el paso. Y esta zona está un poco a medias, ¿eh? A ver cuándo me pongo. Rino ahora está en casa. Oye. Me queréis volver loco, ¿no? Pero si estabas en casa de Paquito. Ah, está en su casa. Uy, y están hablando estos dos. Perfecto. ¿De qué habláis, chicos? A ver si he llegado a tiempo. Si me he ven casado es porque he estado patrullando a la isla todas las noches. Debo vigilar que no haya presencias indeseables. Y si no lo hago yo, ¿quién os va a proteger? Jope, pero si eso te está agotando, Jereza. ¿Por qué no dejas que alguien te acompañe en el apatrullamiento? O como se diga. ¿Te apuntas, panecillo? ¿Cómo? ¿Apúntate tú? Hombre. Es la típica que osana que dice. Ay, sí, pobrecillo. Oye, ¿le ayudas tú? Ay, bueno, ayúdale tú, no, hombre. Jolín, que el resto estamos haciendo cosas. Pero sí, Jereza, si es contigo, yo me quedo a patrullar contigo. Por supuestísimo. ¡Qué guay, panecillo! Ayudemos a Jereza a pillar a lo que esté rondando por aguacate. Muy bien. En cuanto veáis algo, llamadme. Que lo tendréis humedecido. De acuerdo. Mira, por ejemplo. Ay, un regalo. Yo lo interceptaré. Chon, chon, chon. Déjame. Bueno, va Jereza a interceptarlo, ¿eh? Toma, regalo. Vete de aquí. Espérate. Es que soy un poco malo. Soy novato, ¿eh? He interceptado el regalo. ¿Lo has visto, Jereza? ¿Lo has visto? Y bueno, ¿qué estoy viendo aquí? Estos arbustos. Les está creciendo, creo que, la flor, ¿eh? Parece que tienen bolas de Navidad. Vaya, pues parece que cambian los arbustos de temporada. A ver, ¿qué nos deja por aquí? Set de nieve de luces. Ay, este creo que me lo aprendí. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Ya entiendo. Set de nieve de luces. ¿Estos no son los copos de nieve de luces? Claro, es que me hicisteis... Los dos que tengo me los crafteasteis vosotros. Pero ahora ya lo puedo hacer por mí mismo, por fin. Ay, me ha salido una receta del cielo, ¿eh? Creo que antes de ayer también me salió una. A ver si lo pongo por adquisición. Me salió esta, creo. No, me salió la pared glacial. Esto me lo dio copito. Y esto, pues, acaba de caer ahora. Oye, pues vamos a hacer alguno, ¿no? No sé qué me faltaba. Creo que hierro. Bueno, no sé. Oye, pero me he quedado con las ganas de saber por qué Rino está en su casa. Voy a quitarme el gorro este, que, de verdad, que los vecinos no me miran bien. Gorro de año nuevo chic. Vale, el chic es el cilíndrico, ¿no? Que yo lo llamo. Y el normal es el de cono, supongo. Pero me habéis dicho que de este también hay de color celeste y tal. Así que también hay diferentes colores. Mucho ojo. Vale. ¿Dónde está el del pompón? Que quiero ponérmelo. Este. Gorra con pompón. Madre mía. ¿Qué pintas? Oye, Rino, ¿qué pasa por aquí? A ver... No, está solo. Digo, a ver, se ha venido Paquito. Están ahí enseñándose las casas mutuamente. ¿Qué haces aquí? Pues estás con Paquito hace dos minutos. Rino, Rino, mi casa es tu casa. Haz lo que te pida el cuerpo. ¿Qué te cuentas, amigo? Ah, parecillo. El otro día me contaron una cosita. ¿Es verdad eso que dicen por ahí que tu oficina es viajar? Bueno, sí. Porque me gusta recoger las recetas que me faltan, ¿no? Por eso viajo a vuestras islas. Dicen bien, más o menos. Así que a viajar. Sí, la verdad es que te pega cantidad panecillo. Cuando tengas un rato ya me cuentas qué te va a hacer tan interesante. Manchitas. Hombre, pues que así descubro vuestras islas. Porque, madre mía, menudas islas tenéis, ¿eh? Increíbles, ¿eh? Cada una que voy me sorprendo más. Compradas con la mía son bestiales. O sea, geniales. Me encantan. Y bueno, también consigo recetas. Y yo intento que vosotros también consigáis recetas. Pero eso ya es más difícil. Entonces, convertí mi casa en el sitio perfecto para comer mientras echas una siesta. Luego me di cuenta de que es imposible hacer las dos cosas a la vez. Pero he hecho un vistazo a ver si a ti te ocurre en algo. Bueno. Me ha dicho eso al abrir el libro. Comer y hacer la siesta. Al abrir un libro. Bueno, Rino, tú sabrás lo que haces. En fin. Te dejo. No me vayas a comer a mí. Vale. Y creo que con esa ya hemos visto a todos los vecinos. Menos a Cacho y a Furio. Que con un poquito de suerte están juntos. Ya que no están Paquito y Rino ahora, ¿no? No sé. Sería algo normal. Y no. No está Cacho. Nada. Cacho está perdido. Estará por el museo. Pero igual está por la playa. Pero no sé. No me lo he encontrado. Y es muy raro. Señorito. El Centro Cultural Furio está en tu casa. ¿Alguna novedad, amiguito? Oye, ¿sabes si le he pasado algo a Mojis últimamente? Me pongo muy nervioso cuando llevo un tiempo sin ver a mis amigos. ¿Qué están haciendo sin mí? ¿Qué puedes haber tan exclusivo que ha traído su atención más que yo? Pues no lo sé. La verdad, Furio. Escribir un fax. No, ya que la tienes ahí. Ajá. Te he cazado echándole el ojo a mi fax. Que sepas que se mira, pero no se toca. Eso me dijo el tipo que me lo vendió, Calope. Pues mira. Esto lo puedes utilizar también, eh. Oye, ¿tienes chimenea? Yo quiero esta chimenea. ¿Tengo esa chimenea? ¿Se puede craftear? Creía que solo estaba la chimenea del día del pavo. Pero Furio tiene aquí una chimenea desde marzo. Y yo me acabo de dar cuenta. Pues nada, Furio. Me alegro de que estés bien. Feliz año. Nos daremos aquí una vueltecilla. Y bueno, si no aparece cacho, pues nada. Bueno, lo que voy a hacer es iniciar sesión con Mojis. Y a ver si me han llegado las cosas que me han dado desde el 2021. Con un poquito de suerte sí que habrán llegado. Venga, Mojis. Voy a cruzar los dedos. Pero bueno. Y encima ahora sale Nenufar en la zona de juegos. Muy raro, eh. O sea, ¿pero qué es esto? Madre mía, que yo no había visto cómo estaba esto. A ver. Nenufar. O sea, bueno, Nenufar no. Y todos los vecinos nunca pasan a la zona de juegos cuando estoy yo. O sea, cuando no hay nadie sí que entran. Me parece muy fuerte. Bueno, a ver. Aquí se han descontrolado las flores. De verdad. Odio ir a las flores. Necesito un diseño de esos que me decís vosotros. Transparente. Pero no tengo. No tengo hueco. Así que... Las tendré que quitar. Madre mía, pero ¿cómo han salido tantas? Ay. Bueno, aquí solo hay cartas de la Ad. De mamá. De Nintendo. De la Ad. De la Ad. De la Ad. De Olivia. Una de Olivia suelta. Bueno, y todas. Pero... Mira a mí que no ha llegado ninguna mía. Jolín. Pues nada. Tendremos que esperar a que nos la mande algún amigo. Porque no llegan. Bueno, pues en el próximo capítulo veremos a ver cómo son las figuras estas del Telenook del 2021. Y mira, ya que estamos... Desde aquí no puedo porque no tengo la aplicación con este personaje. Pero ya que estamos voy a mandarme a mí mismo pues las otras que me han faltado. Las mandaré por el Telenook también. Y así pues me llegarán mañana también. Ale, Cervasio. Uy, ¿me quiere decir algo? ¿Qué pasa? Soy Mojis ahora mismo. Una pregunta. Mojis, ¿notas que ahora mismo estoy siendo tímido? A veces sientes que la timidez se apodera de ti y esa es una forma estupenda de expresarlo. Quiere decir... Si quieres, claro. Me encantan las emociones. ¿A ti no? Ay, qué emoción. Cuando nos enseñan las emociones, eh. Qué recuerdos. De marzo. De abril. De mayo incluso. Mira la timidez. Y ahí Rino. Con la mariposa. A ver. Que necesito entrar aquí para ir al Telenook. Increíble. Esto es lo que hacían los antepasados. No podían acceder desde el móvil a todo. Vale, a ver. Aquí, este personaje... Uy, feliz año nuevo. Sentimos que la terminal Nook no estuviera disponible ayer debido al cierre de la oficina por la festividad. Anda, esto también pasó. Ahora que recuerdo, creo que un día... Un día o eran los fuerzas artificiales. No lo sé, pero creo que esto ya pasó una vez. No sé con qué festividad, pero también pasó. Así que supongo que no nos cortarán la racha, ¿no? Para compensarlo, regamos 500 millas a los clientes que accedan hoy a la terminal. A mí, por ejemplo. Además, tu bonificación diaria pasará mañana a contar como si bases más de 7 días consecutivos. Pero bueno. ¿Esto qué ofertón es? Esperamos que durante el nuevo año sigas usando este servicio y programas de millas Nook. Elige una opción. Bueno, bueno, bueno. No lo habíamos visto, ¿eh? Hemos estado casi a punto de tocar el ballero con salva, pero... No, al final he dicho... No. Vale. Me voy a mandar entonces la ensalada Oliver. Bueno, incluso me la puedo mandar a mi casa. Y así no hago tanto rollo. No me llegan cartas de más. Me han mandado a mi casa, que es la emojis. Y como me llegarán toda mañana, pues así las saco todas ya mañana. Y luego me faltaba el juego del iut. No del uit. Vale. Esto a mi casa. Y luego podemos leer información o detalles. Esto. El juego del iut utiliza palitos de madera a modo de dados. Entre las familias coreanas es tradicional jugarlo en año de nuevo. Vale. Este es de Corea, no de Japón, ¿eh? Hay que fijarse bien en la banderita. Solo hay que tener cuidado de no acabar teniendo la primera pelea del año. Bueno. Pues entonces que no jueguen al Mario Party. Vale. Por aquí tenemos el shogatsu. Los shimekazari son adornos hechos con cuerdas que se cuelgan en los hogares japoneses para expulsar las impurezas. Si colocas uno en tu puerta, te protegerá contra los infortunios. Eso haré. En cuanto me llegue pondré el mío con lo que me has dicho. A ver, el kadomatsu este. Yo en Japón, yo lo siento, pero para japonés no valgo. Como podéis ver. En la tradición japonesa hay un dios, Toshigami-sama, que en año nuevo visita las casas para bendecirlas. El kadomatsu, una decoración de bambú, es como un cartel que los invita a entrar. Anda. Yo le invitaré a entrar a mi zona de bambú, la zona oriental. Bueno, ahora igual le he invitado demasiado a las flores, ¿no? Como podéis ver había un montón de flores. A ver, el kagamimochi. En Japón, el 11 de enero, esta edición compartir el kagamimochi, o mochi espejo, da su forma redondeada, como ofrenda al protector del hogar, Toshigami-sama. Su espíritu, creo que este es el de antes, ¿no? Si no, no tengo mala memoria, mala, o sea, memoria de pez. Su espíritu traerá buena salud a los comensales. Luego, la figura zodiacal estará de Asia. Hay quien coloca frente a la puerta de casas figuritas o estatuillas del zodiaco para invitar a la buena suerte y proteger el hogar durante el año. Si decides hacer lo mismo con esta, ojalá te traiga todo lo mejor. Ojalá. Y la ensalada Oliver, que está de Rusia, ¿no? En esta ensalada no puede hacer falta en las... O sea, esta ensalada no puede hacer falta en las celebraciones de Año Nuevo en Rusia. Fue invención de Lucien Oliver a finales del siglo XIX, pero como no publicó la receta, no existe una manera oficial de prepararla. Uy, eso es malísimo, ¿no? Tener la receta. Y luego el arco de bienvenida, pues, ¿qué nos vas a contar? Este arco lleva inscrito el número del Año Nuevo según nuestro calendario coreano, que no es igual en todos los calendarios, ¿eh? Si al pasar bajo el arco llevas tus sueños y esperanzas en el corazón, tendrás un año fantástico. Vaya, menos mal que lo he leído. Pues nada, estas son las descripciones de los regalos. Y me lo mando todo. Me voy a mandar este otra vez. Creo que me lo he mandado dos veces, pero no pasa nada. Mojis. Este además, Mojis tiene bastante dinero en el ballero, ¿eh? Pues nada, vamos a salir y vamos a volver con Salva, porque voy un poco mal vestido con este personaje. En fin, decidme en los comentarios qué os parece. Vale, tenemos aquí dos bolas de nieve. Vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, un muñeco de nieve pequeñísimo. Vale, lo que voy a hacer es quitar esta de aquí, porque me va a molestar. Y vamos a hacer que el cuerpo sea... No lo sé, la verdad. Es que no sé cómo de pequeño se puede hacer. Voy a intentar menos que ya pueda coger la bola con las manos, ¿no? A ver... Me quedará poco, ¿no? Espérate, no la chutes. Oye, ¿te montas? Vale, así. Vamos a hacer esto un poquito más grande, así. Más o menos. Vale. Ese es el cuerpo. Vamos a... Creo que está viniendo un regalo. Vamos a ponerlo aquí. Un regalo me vas a empezar a molestar, ¿eh? Vamos a ir haciéndola esta. Y en cuanto nos deje ya moverlo con las manos, voy a intentar meterla en el cuerpo ese que queda. Así que... Que ahora no quedará mucho, ¿no? O me dejará ya, así, de repente. ¿Me dejas ya? ¿Ya me dejas? No, aún no. ¿Y ahora? No, no me deja aún. Pues voy a intentar hacerlo un poquito más grande. A ver. Así. Y esto... Así. No, aún no. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner esta bola aquí. Ey. Solo una. Ala. Si me rompe. Ay. Yo no valgo para hacer muñecos de nieve. Vale. Lo que voy a hacer es empujar con esta, la de ahí detrás, hasta que me deje... Uy. Vaya. Me ha dejado así a la primera. Mírame. Soy Copito. El muñeco de nieve perfecto. Aunque ya lo sabes. ¿Me has hecho tú? Menuda destreza. ¿No se ha visto nieve mejor redondeada? Pues como podéis ver. Sí que se pueden hacer muñecos de nieve pequeñitos. Igual no tan pequeñitos como creíais, pero... Hombre. Esto es pequeñito, ¿eh? Esto es pequeñito. No me digáis que no. Madre mía. Esa es habilidad y lo demás son tonterías. Estoy tan bien hecho que hasta lo yo mismo me quedé al lado. No sé qué decir. Bueno. Dame un copo de nieve que se lee porque más no lo puedes hacer. Ya no tengo más recetas que no sepa. Oye, me quiero hacer una foto con él. Pero sentado, ¿eh? Porque si no soy más alto que tú. A ver, me voy a sentar. Perfecto. Está viniendo otro globo, pero mira, me da igual. Perfectos. Mejores amigos de la infancia, ¿eh? Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.